Ser un ciudadano responsable es tu deber, por eso regulariza tu arma y municiones o entrégalas voluntariamente en Carabineros de Chile o la parroquia de tu barrio. Este es el lema de la actual campaña de Carabineros de Chile que busca la tenencia responsable de armas entre los civiles. Es una campaña que está focalizada principalmente a la tenencia, a la tenencia del arma de fuego, la responsabilidad que tienen cada uno de los propietarios del arma de fuego a su uso, a su mantención, a su resguardo. Claramente en los últimos acontecimientos que han habido, sobre todo con accidentes, con manipulación de menores de edad, hemos visto de cómo los padres, los tutores que tienen armas de fuego, ligeramente la dejan a la vista sin las medidas de seguridad. Por lo tanto se hace un llamado a tener una autorresponsabilidad con los mismos propietarios de las armas de fuego. La inscripción de las armas sólo autoriza a su poseedor o tenedor a mantener el arma en el local declarado y debe volver a inscribirla cada cinco años. También hay que tener en cuenta que para inscribir un arma se debe tener conocimiento sobre conservación, mantenimiento y manejo del arma, además de que se debe presentar evaluaciones de salud física y psíquica compatible. Con lo mismo que se refiere a la entrega del arma de fuego, toda persona que mantenga en su poder un arma de fuego que la haya adquirido de cualquier forma está obligadamente a inscribirla. Bueno, me parece que la campaña que está haciendo Granada de Chile es muy buena, porque ayuda a las personas que tienen armas en las casas y saben el uso que tienen que darle, que tienen que saber y quieren inscribirla y todo eso. Muy bien porque hace tiempo que deben haber hecho esas cosas, porque andan muchas armas de fuego en los delincuentes, problemas, y a los que somos dueños de casa llega ligerito. El incumplimiento total o parcial de las obligaciones de la ley 17.798 sobre el control de armas y elementos similares dará lugar a penas que van desde multa en dinero a presidio mayor. Si la persona voluntariamente está haciendo entrega del arma, no debiese eventualmente tener algún tipo de responsabilidad judicial. Se da cuenta el tribunal, obviamente, se identifica a la persona y no tiene que tener temor en entregarla. Las participaciones son individuales y si una tercera persona la quiere entregar y está involucrada o tiene un encargo pendiente, por ejemplo, que se quede tranquila. Que la entregue, nosotros vamos a verificar, no tendríamos que detenerla en esa circunstancia. Por esto, que se llama a toda la comunidad que tenga en su poder algún tipo de arma, que la registre y la mantenga en un lugar seguro para evitar accidentes a causa de las irresponsabilidades y la imprudencia.